¡Suscríbete al canal! 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 Estamos acá en la previa del desfile Ya falta muy poquito para que empiece Y vamos a charlar un poquito con los chicos A ver que nos cuentan Chicos, ¿hace mucho que vienen a Manequéns? Yo el año pasado ¿Están nerviosos? No ¿Practicaron mucho? Sí ¿Qué aprendieron en este curso de modelo? A caminar, alimentación saludable Y a modelar La postura Comer en la mesa Ahí vestirse lindo Modelar bien Modelar bien Practicar ¿Y se hicieron grandes amistades? Sí, todas, pero más con ellas Como dijimos los chicos hoy Ya están listos en el Batch Day Por comenzar el desfile de Manequéns 2015 Donde han aprendido durante el año un montón de cosas Y bueno, hoy tienen la oportunidad de compartirlo con toda la familia Lo cual a nosotros nos genera una gran satisfacción ¿Cómo se estuvieron preparando las chicas? Oh, bueno, durante todo el año con diferentes materias No solamente en la parte estética Que eso es importante Pero también en la parte interior En cosas que, digamos, en herramientas Que nosotros le llamamos valiosas herramientas Que le van a servir en la vida Como puede ser oratoria Para saber hablar mejor Seguridad Protocolo Además de todas las materias De TV y casting De fotografía De pasarela De moda Y demás Mucha Estuvieron con... Esto les ayuda ¿Ya está todo listo para el desfile, Gaby? ¿Y cómo se han preparado las chicas? Re bien Se portaron re bien Se vistieron rápido Estaban contentas Estaban contentas con la ropa que les pusieron Así que vamos a ver cómo sale Después te cuento, Santi Bueno Esperemos que todo va bien Mira, acá tengo una Él es amigo Él es amigo tuyo Que sale en la tele Él es amigo mío Yo lo espero mucho Y vos también sos mi amiga Somos todos amigos La verdad que hermoso Me encantó la ropa que se pusieron Esto es un adelanto de la temporada nueva O sea, es un anticipo de colección verano Solo algunas prendas Como para presentar en el desfile Y más adelante Ya vamos a tener la colección completa Que vamos a hacer otro desfile Para presentarlo todo ¿Qué colores se vienen? ¿Qué texturas? Mira, los colores son... Bien, tenemos como dos líneas Una que se llama Color Block Que es más estridente Son colores más fuertes Como fuccia, corales, verdes fuertes Y la otra línea que es más onda playa La colección se llama Club de Playa Así que la ropa está inundada De tablas de surf, palmeras Es como que trajimos el mar a Córdoba En la ropa Ya que no tenemos mar Así que toda recolorida, re linda Sí, está muy linda Y las texturas son siempre más o menos las mismas Porque con niños más o menos usamos siempre Los mismos tipos de tela Que sean prácticas, cómodas Absorbentes para el verano Y no calurosas Así que más o menos siempre eso Estuvieron contando a las chicas Que se hicieron muchísimas amistades Y que aprendieron mucho juntas Así es Porque bueno, esa es la consigna, ¿no? Que ellas se integren a esta gran familia Que es Manekens Con esta alianza tan linda Que hicimos este año con los chicos Y así lo prometimos Y los chicos están en pasarela Conjuntamente con Alpiste A quien debo agradecer muchísimo A Mauri que nos está acompañando Así que enseguida los van a ver sobre la pasarela Están re nerviosos Santi Te cuento Hola Mauri, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Contame un poquito Cómo se viene esta nueva temporada Cómo se vistieron los chicos Bueno, se viene muy La verdad que estamos comenzando muy bien Junto a Chicha, Natalia Que nos invitaron a este desfile Junto a Manekens Muchas gracias Y una temporada creemos muy exitosa Muy importante Estamos lanzando parte De nuestra colección nueva de verano Así que esperemos que sea hermosa Y todos lo disfruten ¿Cómo fueron estas últimas semanas? Bueno, ella es muy chiquita Ella tiene cuatro años Y va a cumplir cinco Y ella es una experiencia nueva Ella lo toma todo como un juego Para ella desfilar Es venir a jugar con las amigas Es pasar por la pasarela Es jugar a ser modelo Es una diversión Es un juego más para ella ¿Y para vos qué se siente Que tu hija desfile en una pasarela Tan importante como esta? Todo lo que a ella le hace feliz A mí me hace feliz Si ella disfruta Yo también disfruto Me encanta Alpiste Ya hace varios años Que soy parte de la familia Alpiste Y bueno, como mamá Mis hijos lo consumen Así que bueno Doy fe de todas las cosas lindas Que nos proponen Llegamos al final del programa de hoy Espero que les haya gustado Buen fin de semana Y nos podemos volver a encontrar El próximo sábado A las diez y media Por el doce Sigan disfrutando de las vacaciones Chau chau Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarlo Se lo brinita Que la marea Está picadita